Oh, en horas de la llave, de hecho, y aquí el sabor, en horas de la llave. Oh, en horas de la llave, de hecho, y aquí el sabor, en horas de la llave, de hecho, y aquí el sabor, en horas de la llave. Oh, en horas de la llave, de hecho, y aquí el sabor, en horas de la llave. Oh, en horas de la llave, de hecho, y aquí el sabor, en horas de la llave, de hecho, y aquí el sabor, en horas de la llave. Oh, en horas de la llave, de hecho, y aquí el sabor, en horas de la llave. Oh, en horas de la llave, de hecho, y aquí el sabor, en horas de la llave.